No quiero que me supliques Que yo te quiera, no quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti Haz de cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de mí Yo bien quisiera quererte Pero no puedo, la culpa no tengo yo Ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclava estuve siempre De tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con monedas Que me enseñaste a acuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Música Música